Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad ya estoy muy feliz porque les traigo esta mesa de dulces. Antes de empezar quería decirles un par de cosas. La primera es que no grabe el paso a paso de esta mesa de dulces, primero porque ha sido una sorpresa para una amiga muy especial en su 50 cumpleaños y la hemos montado prácticamente en dos o tres días, por lo tanto he tenido que hasta pedir ayuda a amigas en las cuales le hemos regalado entre todas esta mesa de dulces. Por lo que era imposible grabar y mostrar el paso a paso. Pero si es verdad que les he grabado el montaje de la misma y que poquito a poco, pues de manera muy breve les explicaré cada uno de los detalles y que no es difícil, lo que hay es que tener tiempo, dedicación y un poco de imaginación. Y como yo estoy aquí para ayudarlas a tener idea, pues les he querido compartir cada una de las cosas de las cuales iba montando en la mesa. Otra cosa de las que les quería decir antes de que empezara el montaje es que montar mesas de dulces y grabarlas en sitios públicos es muy difícil. Primero porque la gente pues se atraviesa y se ponen entre medio y luego se pierde mucho material importante en el vídeo. No puedes hablar porque hay mucha gente hablando y en esta ocasión, en esta mesa, había una fiesta de niños en el momento que yo estaba montando. Entonces la gente te miraba y además pues estaba mucha gente en medio. Por lo tanto si ven algunas cosas que se cortan es por eso. Pero he intentado de mi manera y mi esfuerzo más, 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 más del fondo de mi corazón intentar pues compartirles lo más que pueda. Bueno, vamos a empezar. Lo primero para armar una mesa de dulces, ya he armado una hace un año aproximadamente, es buscarlos printables. Yo he buscado estos en Todo Bonito, es una página web de una diseñadora española que se llama Vanessa y están muy, 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 muy bonitos y hay mucha variedad. Yo he buscado estos printables, los he descargado, se compran, pero la verdad que no es muy caro, se compran y luego tú los descargas en tu computadora o en tu ordenador. Y una vez que ya los tienes descargados, los imprimes en casa o los imprimes en una imprenta. Luego que tengamos los printables, pues buscar las cartulinas y los colores con los cuales los vamos a decorar. Yo he escogido tres colores. El rojo, el blanco y el azul. Porque realmente estos dos colores no combinan entre sí, pero no tengan miedo. Entre los colores, sean unas tonalidades que sean una fría y una cálida, pues va a funcionar bastante bien. Como ven la mesa, el toque azul, aunque pareciera que no combina, pues le da, o el turquesa en este caso, le da un toque especial. Y bueno, aquí estoy yo empezando a montar la mesa. Primero, en el sitio donde la vayan a montar, que así siempre es un lugar público, es escoger el lugar, el lugar idóneo, donde mejor se vea. Y intentar que, si se puede, les vean una mesa que sea un poco más alta que la mesa de base, si se puede. Si no, pues yo soy una fan de agregarle alturas a las mesas de dulce. Y de hecho, por eso mis mesas dulces gustan tanto. Porque no hago una mesa plana, sino que intento, pues, intentar en lo mayor posible crear varias alturas. Porque de eso se trata y es lo que más le da belleza a una mesa. Me dieron esta mesa, que es como una especie de barra. Y las he juntado y he colocado un mantel. La verdad que estaba muy bonita la base. Bueno, ese es mi marido, que me ayuda muchísimo en todo el proceso, porque realmente sola no podría. Y bueno, lo que he hecho es con la mesa, es un estilo vintage y funcionaba bastante bien. Pero como tenía este mantel de papel, que no es necesario, que compren un mantel de tela, porque salen costosos siendo tan grandes. Yo he comprado este papel de tela y de papel, perdón, en bazares chinos. Y lo he colocado en la parte de atrás. Luego, ¿qué estoy montando? Bueno, estoy montando una especie de círculos que están muy de moda ahora. Estos los pueden hacer con una troqueladora de círculos. Yo he puesto a una de mis amigas, a Ana, que la verdad, pues, ha troquelado un montón de círculos de cartulina básica. Cartulina básica escolar, no es necesario que gasten mucho dinero. Y han troquelado y luego los ha pegado con un trocito de hilo. Puede ser hilo transparente o simplemente hilo de tejer, para que les salga más económico. Tampoco usen cinta, porque va a salir más caro. Y los he colocado en la parte de atrás. Y ya estoy intentando seguir poniendo diferentes alturas. Esta mesa la tenían allí y es un poquito más alta. Entonces lo que he hecho, pues, es colocarla a un ladito y he puesto esta estructura. Esta estructura la he hecho yo con cartón entrecolado. Es un cartón que se compra, es económico y pueden hacer un montón de cosas. Yo he grabado el video de cómo hacer ese mueble. Se los puedo mostrar si lo quieren. Es bastante fácil, lo único que hay que tener paciencia y mucha precisión. Luego lo he forrado con papel de encuadernar. Y queda, pues, precioso. Lo he colocado en la parte, pues, de atrás. Y ya voy colocando en la parte de arriba, pues, diferentes muebles que tengo yo para las mesas dulces. Los cajoncitos o las cajoneras que están en la parte de atrás, son unas cajoneras que he comprado en el Leroy Merlin. Y, pues, cuestan 10 euros. Son bastante accesibles para los que vivimos en España. Y, pues, lo que he hecho es sacar los cajoncitos y poner dos cajoncitos en la parte de atrás para hacer una especie de escalera. Y ya, pues, queda una estructura muy bonita. El color, yo no he querido pintarla ni nada porque me combina con mi mueble que he hecho. Un estilo así entre blanco y beige. Y queda bastante bien. A la hora de los manteles. Los manteles, pues, para la base, yo siempre recomiendo un color neutro. No colocar manteles estampados. Porque les quitaría detalle a las cosas que colocas encima de las mesas dulces. Siempre coloco un color vibrante en la parte baja. Y luego un mantel o blanco o beige o azul claro, que sea muy clarito, en la parte de abajo. Para que le resalten los detalles de la mesa. Luego tengo estas cestitas. Estas cestitas son de la frutería. Me las han regalado. Las he ido a un mercado. A un mercadillo de frutas. Y, pues, he comprado, pues, para casa. Y le he dicho que si me podía regalar las cestitas. Y me las han regalado. Y luego lo que he hecho es pintarlas. Pintura blanca normal, de la pintura de pared. O una pintura especial. Si la tienen, pues, perfecto. Si no, pintura normal. Y la verdad que el para las mesas dulces está muy de moda este tipo de cestas. Los circulitos que hemos puesto en la parte de atrás. También, pues, dejo alguno que otro para guindarlos. O ponerlos en diferentes sitios de la mesa. Y así unir la pared con la mesa de dulce. Y ya luego lo que estoy colocando en la parte de adentro de las cestitas. Son unos vasos. Vasos de mi casa. Vasos de vidrio normales. Que he decorado, pues, con cintita. Con algunas flores. Haciendo como un toque vintage. Y moderno a la vez en la mesa. Vasos de vidrio normales. De los lisos, grandes. Le coloco una cintita alrededor. Y una pequeña florecita. Yute, sobre todo este tipo de material. Está muy de moda. Que es esta tela como de campo. Que es marrón. Y la verdad que queda muy bien cuando une este estilo. Como ven, esa tela rústica. Cuando la unen con flores o con cinta moderna. Cosas antiguas con moderna. Ese efecto me encanta. Ha quedado muy linda. Como ven, los vasitos de mi casa. Normales con las cestitas. Que son gratis. O sea que aquí no nos hemos gastado más que en la decoración de cintas y florecitas. Luego los topiarios. Los topiarios, pues, no pueden faltar en ninguna mesa dulce. Son una especie de cestita. Que es muy fácil de realizar. Si se van a un vídeo del año pasado. También he realizado el paso a paso de este topiario. Es una bola de anime. O de corcho blanco. Y, pues, pincharle los chuches. Y esto va unido a un palo, un tubo, lo que tenga. Yo lo he puesto con un tubo de los de estos que vienen en el rollo. El rollo. Y lo he pegado a una macetita. Listo. La decoramos y ya tenemos un topiario. ¿Qué no le puede faltar a una mesa dulce? Otra cosa, pues, son los... Este tipo de banderolas donde va el nombre de la persona a la cual va la mesa. En este caso, mi amiga se llama Meme. Bueno, le decimos Meme. Y he hecho unas banderolas. Pues, simplemente es en todo bonito. Los printables se imprimen. Y se decoran un poco. O lo pueden colocar directamente impreso. Yo he puesto un poquito de cartulina roja al fondo y, bueno, y poco más y la cintita para subirla. Luego tenemos estos conos. Estos conos también te los dan ya en todo bonito en la página. Tú los imprimes. Y son una especie de cuadrado. Si no quieren comprarlos, pues, una especie de cuadrado con un fondo de colores. Y simplemente, pues, le damos la vuelta y creamos un conito. Para palomitas, para que la gente meta chuches y demás. Diferentes printables. Y he impreso esta muñequita muy grande, muy grande. Para que quede también bonito con los printables. Los diferentes envases de vidrio. Aquí, como ven, hay un montón en la mesa. Ese es el siguiente paso en la mesa de dulce. Los printables, los colores, las cartulinas básicas. Y después, los envases de vidrio. Es cierto que en algunos países son súper costosos. Incluso aquí en España, depende de donde los compren, son costosos. Tiendas, pues, de decoración son muy costosos. En bazares chinos son costosos. Pero no tanto. Pero luego hay mercadillos en donde los venden muy económicos. Ahí va una niña. Como ven, había una fiesta de niños. Y la verdad que fue muy gracioso. Me encantan los niños. Pero la verdad que para grabar fue muy difícil. Y luego de comprar los envases de vidrio, donde los vean más económicos, por supuesto. Pues ya vamos con los procesos de decoración. Tengo estos vasitos. Los he comprado en una tienda de fiesta. De normal, son de papel, pero vienen muy bonitos. Porque como ven son de topitos o de circulitos, de bolitas. Que van acorde con toda la decoración de la mesa. También realicé las servilletas que vieron anteriormente. Una servilleta normal que he comprado en cualquier tienda. Y se hace una especie de... Se enrolla y se pone un printable para sujetarla. Los envases de agua. No pueden faltar en las mesas de dulce. Son aguas de las normales. Que he comprado en el supermercado. Y las he decorado con el printable. El printable le he dado la vuelta. Y he colocado pues una especie de circulito. Queda preciosa. Las aguas las pueden decorar como quieran. Simplemente con ponerle un printable es suficiente. Y luego estas chocolatinas. Son chocolatinas que he decorado con cartulina básica escolar. Y luego le he colocado un sellito. Y le he puesto de los sellos de Lora Valoria. Y les he puesto pues sonríe, crea, se feliz. En fin, muchas... Con los sellitos de Lora Valoria. Una cintita y una mariposita. Y quedan preciosas. Son chocolatinas. Y no es muy caro. Porque las chocolatinas son económicas. Y luego pues decorarlas tampoco implica mucho dinero. Pero sí tiempo y dedicación. Eso sí. Esto son unos envases de vidrio que he comprado. Esto lo he comprado en un bazar. Aunque crean que es muy costoso. No es tan costoso. Y le he colocado batido de chocolate y de fresa. La tarta falsa. Es una tarta falsa. En los videos anteriores he creado esta tarta. Lo he hecho el paso a paso. De hecho he hecho varias tartas falsas. Y la verdad que no es difícil. Y si quieren les pongo un enlace en la parte de abajo. Donde he creado una tarta falsa. Muy bonita. Y es básicamente lo mismo que he hecho aquí. Las flores también las he creado con cartulina básica escolar. Y les tengo videos de esto también. De cómo hacer el paso a paso. Ya para terminar. Como ven ya está prácticamente montada la mesa. Falta es simplemente agregar los chuches. Las golosinas. Todo lo que sería bollería. Y ponquecitos. Y magdalenas. Y este tipo de cosas. Que bueno eso es. O lo compran hecho. Ya todo directamente. Y lo decoran ustedes. O lo compran hecho todo. O lo hacen ustedes. Ya depende de las ganas que tengan. Para terminar. Pues un toque en el mantel. En la otra mesita. Y colocar los chuches y demás. Básicamente. Como han visto. Es muy fácil. Y aquí algunas fotos. Y detalles. Más 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 específicos. De lo que he agregado en la mesa. Un portal retrato. Que tenía en casa. Con un mensaje muy bonito. Para la cumpleañera. Las magdalenas. Que las he comprado hechas. Pero las he decorado yo. Y le he puesto un pequeño tab. Son printables. Que compras, imprimes y cortas. Y les he colocado un pequeño ladrón. Con hilo de tejer. Y aquí está. La mesa terminada. Han visto cada uno de los detalles. Es sencillo. No es tan difícil. Lo único que sí. Lleva mucho tiempo. Dedicación. Y bueno. Y aquí estoy yo. Para darle ideas. Y lo que sea. Pues aquí estoy para ustedes. He grabado. Esta temporada de comuniones. He hecho bastantes mesas de dulce. Y les he grabado una de ellas. El paso a paso. La subiré. No todavía. Porque no es temporada de mesas dulces. Pero muy pronto la subiré. Espero que les gusten estos videos. Yo digo que es una cosa de scrap. Pero que realmente no es scrap. Pero sí nos hace una ilusión del scrap. Es decir. Si sabemos scrap. Podemos crear esta mesa dulce. Y crear cosas más bonitas todavía. Así que espero que les guste. Que la hayan disfrutado. Yo he disfrutado mucho haciéndola para mi amiga. Y ver su cara. Al verla. Y darle la sorpresa. Fue muy 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 gratificante. Un beso muy 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 grande. Adiós.